Mercadeo en red tiene algo tan espectacular que no creces en cuestión tiempo, en realidad creces cuestión decisión, porque al final de cuentas es como en el momento que tú dices, a ver, ¿qué está pasando? Y es cuando haces esos saltos, ¿no? ¿Por qué está tan parejo todo? ¿Por qué no vienen esos crecimientos? Y yo creo que ahí vienen las cosas más grandes cuando uno se ha preparado tanto en liderazgo, cuando se ha preparado en desarrollo personal, pero esos pequeños saltos creo que son los que marcan la gran diferencia. Y no nada más hablo de un alto personal, hablo de situaciones un tanto complejas cuando ves que no está creciendo tanto en general, en la industria, en algunos aspectos, y tú dices, ¿qué está ocurriendo? Creo que los momentos difíciles están hechos para las mentes que se han preparado para las cosas grandes. Así es de que yo creo que eso tiene que ver con una decisión. Cuando tú dices, a ver, yo ya sé hacer esto, ya lo he hecho varias veces, pero ¿qué genera un crecimiento explosivo? Regresar a lo básico. Regresar a lo básico definitivamente esas cosas tan simples como es volver a prospectar. A veces uno da por sentado que de repente sí se está prospectando, pero dejas de hacer esa cultura de decir, todo mundo vamos a ir al ataque. Todo mundo vamos a ir al ataque en lugar de estar a la defensiva.